Acá la tengo, mirá. Como si viniera en bicicleta. Tiene una licita. Pero la del resumen es una violeta. Es una violeta. ¿Eh? La del resumen, es otra. No, es la violeta. Sí, porque no, no, porque un día que traje una... La va cambiando. Hay que hidratarse. También, sí. Tomás muchas otras cosas que no son agua. Espirituosas. Que debías empezar a consumir. Sí. Bueno, tenemos, por ejemplo, hoy, el caso Guillermo More. A ver, Guillermo More es un ex jugador de la selección de España. Sí. Actual entrenador de la Delaida de Australia, que está haciendo sus primeras armas en el inglés. Sí, ¿y cómo le va? Y no muy bien. O sea, yo banco el spanglish, para decirlo. Si uno tiene que viajar, ¿no es cierto? Pero cuando hay un traductor... Innecesario. Como dijo el Tata Martino cuando llegó a Estados Unidos. Muchachos, yo no voy a hablar en español. Espérenme. Cuando sepa bien inglés, hablo en inglés. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué sufre acá el ex jugador de Barcelona. ¿Qué más tenemos, Fabio? Tenemos un caruso lombardo y que aprovechó la cámara de doble 5, el móvil de Tyson Ford, para hacer un descargo a un juez. Y atentos a esa situación. Bien. Y además, mucho ascenso, como siempre, mucha información. Momentos violentos. Momentos violentos. Si se perdieron algo de tenis, de hockey. También vamos a ver. ¿Dónde? Con buena música. Con buena música. Arrancamos con los Beatles. ¿Dónde? En el resumen de la semana. Obvio. Dale. Muchachos, empieza el resumen de la semana. Sí, saluden. Usted también, señora. ¿Cómo le va? Hoy, por ejemplo, vamos a mostrarle novedades. Lo último en vajilla. O vasos, en este caso, que puede regalarle a su suegra. O también la moda Animal Prince, enfrasada para un acampe nocturno, si tiene que sacar una entrada. Con tanto loco suelto, su pituca manta puede durar 20 segundos. Y luego ser usada para despertar a los que intentan dormir. Siglo XXI, y aún la gente tiene que perder días de su vida por un ticket. A Mar del Plata nos trasladamos, porque la gente de River también tuvo que pasar una noche para conseguir una popular. Yo de las 10 de la noche estoy. Y en ese rato estuvimos tomando algo tranqui. Permítanos dudar del tranqui. Porque estos hinchadas tuvieron alucinaciones. Estamos al lado de Mirta. Estamos al lado de Mirta. Mirta qué? Mirta Leirán. Estaba acá. Estaba acá. Recién sacó la entrada. ¿Qué sacó? Descubierta, descubierta. Qué loco. Qué loco que es todo. Estuvo Mirta con Juanita. Imaginate, con Juanita. Se le sacó la entrada. Se le dio de rubia. Sí. Se le dio de rubia. Mis hijos andan en cosas raras. De haber venido hasta acá. Por Copa Argentina, River goleó 3 a 0 unión y se metió en semifinales, donde espera el ganador de gimnasia San Lorenzo, justamente. Es protagonista del otro plato fuerte del jueves nocturno, aunque por Copa Sudamericana. El único representante argentino en carrera del certamen se metió con sufrimiento. Entre los cuatro mejores al vencer en el global 2-1 a Palestino. Belushi, flamante, convocado de Bausa. Viola roja por este empujón. De Chile a Córdoba para ver un concurso. Hay que meterla de mitad de cancha. La chica no tomó la sopa. ¿Abre este? No, colegada. Qué feo, boludo. Se indignaba nuestro covalógrafo cordobés. El último, un tirazo asqueroso, pero efectivo, en fin. Adentro. Lo festeja, pero le tiró. De no creer, señores. Así se fue. Apenas podía caminar. Y encima ese fútbol de mierda que juegan estos tipos. Seguimos viajando. De la provincia mediterránea a Rosario. Esto sucedió antes del clásico entre Central y New West. Fíjate, ahí va despacito Nacho revivirando penitas. No todos piensan en Central y New West. Eso está clarísimo, ¿no? Van todos al living del amor. Hay que parar la mano. Sí. Hay que... La nena. La nena es una... Esperando el partido del fin de semana y pensar en otra cosa, ¿o no? Con menos tensiones, ¿sí? Menos tensiones. No todo se ha detenido, no todo se ha parado. ¡Le inflaron el bobo! Y sí, el novio necesitó seguridad después de salir en Sportia. La misma que tuvo que actuar con Bercovich por interrumpir el lote de la mañana. Seguridad, segura. Ojo que se vuela, maestro. ¡Bien acto! Están todos estos. Estos quieren subir de categoría. Bienvenidos a la sección de ascenso presentada por... ¡Que ahora es el resumen de dos semanas! ¡Qué bien! Los pibes de Barracas entran. Categoría 2004-2005. Que mientras miraban el partido con Cole, su entrenador les asignó tareas periodísticas. Queremos ayudarlos. Anoten, chicos, lo que tienen que hacer. Por ejemplo, tirar fantasía como Guillermo Bernetti de Ferro. O meter voleas como la de Facundo Diz de la Guayurquiza. Golazo al rojo de escalada. Y ahora vamos con lo que no tienen que hacer. Si alguno pretende ser arquero, bueno. El Lacazuzo no es el mejor ejemplo. Federico Precedo de Fénix tiró una masita y Julio Salvá. ¡No te salva nada! Si otro quiere ser jugador de campo, traten de no confundirse de arco. Como le pasó a Maxi Serrano de Almirante Brown ante Estudiantes de Caseros. El Luján San Miguel parecía que tenían ganas de jugar al Coca-Cola. El jueguito de la playa vio, pero no. Era por los puntos. Milcia Desarruba del Trueno Verde hizo neutralizar tanto cabezazo, pero no hizo más que descolocar a Sorquero Carballo. Y anotar en contra de su propia valla. Así es nuestro ascenso. Lugar que habitan las ovejas de Bursaco. Cada vez más lanudas, ¿eh? El poni hermoso de Encelada. Y la perra Rosita también. Pero claro, cuando supo que Campaceres perdía 2 a 0, no quiso ver más. Ofuscada. Y se dio bueno. Como la hinchada de Victoriano Arenas. Alguien que les avise que el partido se está disputando atrás de ellos. Si no miran para el otro lado, no van a poder contemplar lo que ocurre en el verde césped. Capaz que observaban los choris porque estaban hambrientos. No tanto como los hinchos de Almagro, que en plena platea llevaron un lechoncito. Lo exhibieron al sol para que se tienten y compren un numerito para la rifa. Eso sí, si había algún vegetariano rondando, se vio obligado a emigrar a la popular. En la Ferrer. Gustavo Pastor estableció el 2 a 0 para Midland. Y su festejo no estuvo bien visto. Sobre todo por ser visitante. Sus rivales se le fueron a lumo a tal punto que Ricardo Massacote le robó la camiseta. Allí los del puno hebrero reaccionaron y fueron a buscar el trofeo de guerra. Y se desbandó todo. Insólito. La gente que buscaba separar como este de Chomba que mucho no ayudaba. Estaba un poco sacado, ¿no? Resolución. Roja para Pastor y para Massacote. Mejor pinchamos la pelota un rato y empezamos con las noticias a toda velocidad. Un premio. Cholo Simeone. Al mejor entrenador de la Liga Española. Un duelo de grandes. United contra City. Mourinho versus Guardiola. Y esta vez el portugués superó al español por la Capital One. Dos que la siguen rompiendo. Mauro Icardi. Doblete para el triunfo del Inter sobre el Torino. Y Lucas Prato. Asistencia y gol del Oso. En la victoria del Mineiro. Un rompecorazones. Tato Aguilera. Una revancha olímpica. Los Leones con Bélgica. Ganaron los europeos 4-3. Pero solo fue un amistoso. Un corte inoportuno. La rusa Kuznetsova. Perdía en el tercer set y su pelo la molestaba. Lejos de las peluquerías coquetas. Se desmechó como en la selva. Y terminó ganando su partido. Un corte doloroso. Pablo Priglioni. Houston avisó que no tendrá en sus filas al base de 39 años. Todo lo contrario vivió el santafesino Nico Brusino. Que pudo debutar en la NBA para Dallas. Un maltratado. Cada día más parecido a José Pedro fue en salida. Se ensañaron con el bueno de Joaquín Bruno. Yo tampoco había nacido cuando pasaron lo que el viento se llevó y la vi. Podés instruirte un poco más. Podemos verlo. Lo que el viento se llevó, entre otras cosas, era peligroso para la azotea de Joaquín. Hoy Joaquín es lo más que está bajo techo. Una aseguración inadecuada. Robin Hasse fingió estar lesionado e hizo calentar a la Torre de Tandil. Un colombiano intratable. Miguel Borja. Triplete del ex Olimpo incluyendo este golazo en la victoria de Atlético Nacional. Algo parecido al canotón hacho del Real Madrid. Inatajable. Una corazonada. No puedo equivocarme esta vez porque si no ya me da vergüenza. Rosario Central le gana a Ñuso el gol. No. Dos o no. Como viene le pega. Una promesa a Reguidi, Lorenzo y Gonzalo Ríos de Temperley. Dice ahí Batacazo en la boca. Yo pago un asado. ¿A quién? Yo quiero estar. Al bander. Venga, no te están invitados. El vino para el asado. Puedo pagar la lanzarada. Si nosotros ganamos me hago cargo del postre y la bebida. Un regreso esperado. Fernando Gago volvió a jugar en la reserva tras su lesión en el tendón de Aquiles. Un árbitro designado. Patricio Lustó para el Central Boca de la semana próxima. Al sufrir el año pasado con Ceballos, un dirigente canalla tocó las bolillas antes del sorteo y el partido se calentó de antemano. Me pareció una payasada. Show y mucha alegría. Se vivió con el regreso de San Lorenzo Buedo en una competencia oficial tras 32 años. Hubo fiesta subgrana para ver al equipo de Julio Lama. Cómo se le iba a perder el gordo ventilador. Totalmente estaciado con la inauguración del polideportivo Roberto Pando. Si siga, sí va a quedar floquito como el de al lado. Todo lo contrario a estos que le entraron duro y parejo. En un ratito en los momentos violentos. Uy, ya se impacienta el bebé. Llegó la hora de observar y escuchar a Guillermo More, ex jugador de la selección de España, ahora entrenador en Australia, país donde intenta desarrollar su inglés. Y el mejor hincha de la Argentina no para, eh. Dale que va, aquí te revolea como nadie, mientras él siga a nosotros también con este informe. Alguien que le dé un poco de agua. A vos, Guido, ¿qué tomás de esa cantiflora ridícula? Corfinio. Me manché todo. Eh, sin marchetis. Cuya, Caruso, ¿qué hacía en la casa madre? Resulta que hay un juez, Horacio Casquero. Al parecer, hay un juez que le quitó su dinero que al fin le había pagado Quilmes. Y Richard lo hizo famoso. Horacio Casquero, para que sepa el nombre que es. Vino este juez Horacio, este, Horacio Casquero, para que sepa, Horacio Casquero, me sacaste la plata de la gente, vea, me vino este Horacio Casquero, me sacó la plata de la guita de la cuenta. Horacio Casquero, por lo menos tenés dignidad, es para vos, Horacio Casquero, ojalá que alguno te lo cuente. Pues si no quedó claro, ¿no? Creo que Horacio Casquero es el juez de Quilmes, ¿no? Según la policía aeroportuaria, Casquero está por abandonar el país tras la difamación sufrida. Que no le paguen a Caruso lo que le corresponde, provócalos. ¡Momentos violentos de la semana! Comenzamos con nuestros hermanos peruanos, que tuvieron una semana con las pulsaciones a mil. Sí, todos contra todos por algún motivo insignificante. También las chicas que querían dejarle un recuerdo al árbitro. Eso en un partido de la Copa Perú. En otro, el que la ligó fue un asistente que cobró un offside. Lo que colmó la paciencia de un par de players. ¿Dónde está ese buchisapo de policías? El árbitro está sangrando. Yo creo que se suspende el partido. En fin, el colegiado al hospital y el agresor tras las rejas. Por más que sus compañeros hayan querido rescatarlo. Sí, preso por un partido de fútbol. Sin embargo, en misiones, usaron como excusa la pelota para resolver cuestiones mafiosas. Barras de guaranía Antonio Franco se dieron durísimo. Lamentable, como también lo ocurrido entre simpatizantes del Flamengo y Corinthians. Así está el mundo. Boca causó furor en Tucumán. Pero este muchacho no sabemos bien qué es lo que quería. Imposible de calmar. Totalmente desquiciado. Como si fuera un recital de rock. Aunque aquí nadie lo sostuvo. Y se va al micro nomás. Pero el loco se mandó. Luchando contra todos. Lo quisieron atropellar. Todo muy bizarro. ¿Cómo habrá terminado? ¡Empacio! No fue tan grave. ¡Sombre! Se manda Nicolás Moreno de Español. Tan pero tan convencido que cuando vio que Nicolás Martínez de Morón se la iba a sacar. Se enfureció y le regaló un planchazo. Facundo Brambati del Porvenir intenta despejar. Knockout para la fotógrafa. Fabio Segovia de Tristán Suárez entrega mal la pelota. Entonces se nuble la liga. Juan Ortiz López de Defensores. Hay mano de Bernabe y es tiro libre para Berazategui. Pero Juan Pablo Real de Esportivo Barracas pasa por el medio y sin pelota. Tridente lo faja por meterse en el camino. Está bien, está bien. Muy bien. Al plateísta le gustó. ¿Para qué te metes? Siete. Aprender a lección, boludo. Bueno, bueno, tranquilo. Eso hay que decirle a Gabriel Paleta, defensor del Milan que casi se lleva una pierna de rival a su casa. Y bueno, los defensores son feroces y robustos, aunque los delanteros también. Como este del ascenso inglés que tiró al diablo al pobre equipo que cubría la pelota. Y atentos a este chiquito que juega fútbol americano. Un peligro para la sociedad en el futuro. ¿Has imaginado que llegas a este punto, Guillermo? No, no entendió nada. Bueno, pues es... Es, es. Guillermo no pierde las esperanzas y trata de descifrar algo, por lo menos. No, se agotó el hincha del ciclón. No puede más. Miren cómo quedó. Se le acabaron las energías y a nosotros también. Por eso le ponemos punto final a este informe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!